Estamos contentos de empezar otra vez esta competición, sabemos la importancia de esta competición y yo creo que los jugadores están preparados para jugar y mañana ya el primer partido. Y eso es bueno porque además tenemos a todos los jugadores prácticamente listos y aparte todavía Fabio Contrao, pero los demás están casi listos y eso es bueno. Kellor todavía no está listo, pero si como entrena casi a la normalidad Kellor, pero todavía falta un poco. Perdona, no va a entrar en la lista todavía. El favorito siempre, Raf, favorito y muchos equipos que quieren ganar la Champions, pero luego la tienes que competir, la tienes que jugar y nosotros lo bueno es que estamos preparados para jugarla. Y mañana tenemos un partido ya complicado, tenemos a un rival que juega bien el fútbol, que sabe jugar y que va a venir mañana a dar guerra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como siempre, hacer un buen partido. Él está listo para jugar, él quiere jugar y eso es bueno. Luego veremos el tiempo que va a jugar, pero la idea, de todas formas, es que juega, que juega los 90 minutos. Luego veremos, porque durante un partido puede pasar siempre de todo. Siempre, y luego cuando te digo eso, yo siempre estoy pensando a los 60 días que estuve fuera, y eso para un jugador es mucho, porque la competición que vamos a tener, que vamos a empezar mañana, es una competición muy fuerte. Él está preparado y eso es el bueno. Luego veremos poco a poco, pero hablo con Cristiano de otra cosa, de los minutos que va a jugar. Porque si tú le preguntas a Cristiano, él quiere jugar 90 minutos. Seguro que es un momento particular para él, porque es su club, se ha formado ahí, es normal, sabes, que es algo particular para ahí el partido mañana. Pero luego yo sé que Cristiano, de todas formas, es muy profesional, es un jugador que de todas formas está en campo para hacer siempre, para dar el máximo, y yo creo que cuando va a pitar el árbitro, al inicio, va a estar concentrado en lo que tiene que hacer, como siempre, Cristiano en campo. ¿Sabes el cargo de estar aquí? Bueno, no solo yo, yo creo que todos juntos, los jugadores y toda la gente que trabaja para los jugadores, sabemos que de todas formas el objetivo es que siempre cuando nosotros estamos en campo es para intentar ganar el partido. Entonces, bueno, esto significa que al final estamos ahí para pelear todos los que vamos a tener por delante. Y la Champions es un objetivo que queremos pelear, no va a ser fácil, al contrario, más complicado, porque tú lo que tienes que hacer es confirmar ahora, y cada vez que vas a jugar contra un equipo, tú eres campeón de la Champions. Entonces, para mí, todos los partidos van a ser complicados, y el primero mañana. Es mi cargo, ¿sabes? Mi responsabilidad de hacer el equipo, la convocatoria. Luego, claro que es la cosa peor para un entrenador, dejar a cuatro o cinco jugadores fuera cuando ellos hacen lo mismo que todo, entrenando todos los días y tener la ilusión de jugar. Pero por eso que hablamos mucho de las rotaciones, cada uno piensa lo que quiera. Yo pienso que sin hablar de contentar a todos, sobre todo pienso en la profesionalidad de cada uno, ¿sabes? Si el jugador, el 24, está aquí, es por algo. Entonces, él tiene lo mismo derecho que el que juega siempre. Luego, claro, es que tú tienes que sacar a once y siempre meter a tres, y eso no va a cambiar. Pero los jugadores lo saben, si tú les picas, luego lo que queremos hacer todos es intentar ganar cosas. Y vamos a intentar haciéndolo así. Yo creo que sí entienden los jugadores. Porque al final tú puedes meter el entrenador que quieras aquí. La única cosa que yo creo, y hay entrenador que piensa distinto. Por ejemplo, yo cuando tenía un entrenador, hace tiempo, no voy a decir el nombre, pero él pensaba que el once le bastaba, ¿cómo se dice? Para él, el once eran los jugadores que tenía que jugar, y los demás, bueno, cuando ya había uno que no estaba, bueno, lo metía otro, pero pensaba que, y yo no pienso en absoluto en estas cosas. Con las competiciones que tenemos nosotros, los partidos que tenemos, como la dificultad de jugar cada tres días, para mí es el grupo, y esto siempre lo voy a valorar, siempre, siempre. Que me quedo diez días aquí, un mes, un año, siempre voy a pensar lo mismo, porque es mi pensar de entrenar a este equipo. Y los jugadores, yo creo que lo entienden porque es lógico, porque cada uno se entrena todos los días, ¿sabes? ¿Por qué no tiene el que juega menos? Porque siempre va a pasar que uno va a jugar más. Esto tampoco no voy a mentir al jugador, pero que tiene minuto, que uno entrena todos los días, y que debe tener minuto, para mí es importante. El día a día me motiva, es el día a día, es el entrenamiento, porque hablamos de competición y es verdad que esto es el final, pero a mí me motiva el día a día, porque tú preparas para ganar, es lo que hace cada día, y los jugadores están convencidos también de eso y por eso que estoy, bueno, no es que estoy tranquilo, porque es una pelea y va a ser una pelea siempre, cada partido, pero estoy contento porque trabajan bien y saben que el día a día es importante para conseguir las cosas importantes. Esto acaba de empezar y tiene muchos equipos que quieren ganar, de todas formas están en Champions. Luego, favoritos, hay muchos equipos, no te voy a decir los equipos, hay muchos. Y nosotros hacemos parte de los favoritos, pero favoritos no significa nada. Tú tienes que trabajar y tienes que jugar bien para esperar algo de esta Champions, y es lo que vamos a intentar todos juntos. Por el entrenador, yo creo que cuando tú lo miras, es un entrenador que tiene mucha pasión en lo que hace, lo que transmite es eso. Yo creo que es un muy buen entrenador que sabe llevar a su grupo y lo que está haciendo, lo está haciendo fenomenal. Y luego el equipo en particular, yo creo que tiene un buen equipo porque los portugués de todas formas saben jugar bien al fútbol, pero no solo jugar bien al fútbol, saben competir, saben darle todo en campo, y bueno, mañana nos espera un partido difícil. La dificultad, sabes, tú puedes, como tú decías, han cambiado jugadores, pero la filosofía del entrenador, la filosofía de su equipo, no va a ser la misma. Y yo creo que vamos a tener un partido muy complicado mañana. Pero como siempre, sabes, tú puedes jugar y siendo favorito, porque a lo mejor mañana somos favoritos, pero para mí no existe, favorito no existe. Tú tienes que jugar un partido y ellos van a jugar un partido también. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Y vamos a intentar eso mañana, estar preparados del minuto 1 al minuto 90. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!